Y llegó el borrachito Lloro, esta mala suerte Que me va matando, que me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre, que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre, que cure mis penas Música Vivo solo en las cantinas Bebiendo y sufriendo mi cruel desventura Ay cielo, por qué me castigas Por qué no omitías este sufrimiento Ay cielo, por qué me castigas Por qué no omitías este sufrimiento La 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 Música nuestra Con los locos el ritmo Canta Manolo Contigo, solo en las cantinas Me vendo y sufriendo Mi cruel desventura Ay cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Y se va Se ven borrachitos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!